Marisco Sabe. Abierto a partir de las 12 horas. 15% de descuento en pedidos para llevar. Haz tu pedido para llevar y recibe un 15% de descuento en tu cuenta. Contamos con servicio a domicilio y nos puedes encontrar en Uber Eats. Sucursal Avenida Patria, 3629-3124. Sucursal Avenida México, 3813-1194. Y Sucursal Avenida Guadalupe, 3121-4476. Marisco Sabe.